La Biblia no tiene sentido, que la Biblia fue alterada, que los discípulos se inventaron la resurrección, el que doble moral, porque Dios que dice no matarás, como puede permitir Dios tanto sufrimiento a personas. Quiero recordar que desde que inicié esta serie y la próxima semana terminamos esta serie, no te quieres perder el cierre, he usado la misma bibliografía, obviamente todo basado en la palabra de Dios, pero también autores como Josh McDowell, Lee Strobel, libros como más que un carpintero, evidencia que manda un veredicto y también algunos apologetas cristianos. Si usted quiere profundizar más, ahí le di mucho sobre lo cual puede profundizar. Hoy la pregunta es, ¿es la resurrección un mito? ¿Una leyenda? ¿Es tan importante la resurrección? Porque el centro del cristianismo es la veracidad de la resurrección de Cristo. Si eliminamos la resurrección, todo lo demás se derrumba. La resurrección es de importancia trascendental y eterna, es el eje sobre el cual gira la historia de la humanidad. Primera de Corintios 15, 14, el apóstol Pablo dijo, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Si Cristo no resucitó, si la resurrección es un mito, todo lo que creemos y todo lo que enseñamos es vano. De hecho, cuando se les pide a los cristianos que den evidencias acerca de lo que creemos es verdad, que no es una leyenda, que no es una ilusión, casi siempre todos vamos al hecho de la resurrección porque es el hecho más documentado que hay a través de la historia y la arqueología, como un hecho real. De hecho, es más difícil no creer que creer. Tiene que hacer más esfuerzo para no creer que para creer. Una vez le preguntaron en una universidad en Uruguay a Josh McDowell que por qué él no pudo demostrar que el cristianismo es falso. Porque la historia de este hombre es que él empieza a investigar todas las evidencias para demostrar que el cristianismo es falso, pero no logra hacerlo. Y en medio de la investigación tiene que reconocer que realmente Jesús es quien dijo ser. Y se convierte al cristianismo. Mire, uno puede convertirse al cristianismo por una experiencia con Jesús, pero también porque la evidencia es tan abrumadora y tan real que no te queda otra que creer. Y las dos están bien. Entonces, Josh McDowell le dijo a este estudiante, hermano, no pude explicar de ninguna manera que Cristo no resucitó de los muertos. Realmente resucitó. Sir Lionel Lukow, identificado en el libro de los Guinness Records como el mejor abogado del mundo, después de analizar rigurosamente todos los hechos históricos acerca de la resurrección de Cristo, ¿sabe qué dijo? Afirmo inequívocamente que la evidencia a favor de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que obliga a su aceptación mediante prueba que no deja absolutamente ningún lugar a dudas. Entonces, no estamos hablando simplemente de un asunto de fe, sino un asunto de fe que está respaldado en la historia, en una realidad. ¿Es la resurrección un mito? No, hay demasiada evidencia para atreverse a decir que es un mito. Miremos algunas de las evidencias. Algunas. Les voy a dar cuatro evidencias y los ataques a cada una de esas evidencias. ¿Listo? Evidencia número uno, el testimonio de las mujeres. En los cuatro evangelios son las mujeres que descubren por primera vez la tumba vacía y en tres de esos cuatro evangelios ellas son las primeras en ver al Cristo resucitado. Pero en la época el testimonio de la mujer no era creíble ni se tomaba como base para ningún asunto legal. Si tú vas a inventar una historia, ¿vas a poner lo que no se toma como base? No, hubiesen puesto a otras personas que sí consideraban creíbles. ¿Qué hace esto entonces? Demostrar que realmente fue así. Demostrar la veracidad que realmente sucedió en la historia así. ¿Cuál es el ataque a esta evidencia? Que supuestamente las mujeres fueron a una tumba equivocada. Pero entonces también Pedro y Juan que corrieron después cuando ya les dijeron fueron a una tumba equivocada. Y esto era fácil de desvirtuar. Iban a la tumba correcta y mostraban que ahí estaba el cuerpo. Pero no. Evidencia número uno. Evidencia número dos. La tumba vacía. Y esta es una de las mejores. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús se confirma en todos los documentos del Nuevo Testamento incluyendo los testigos oculares. Pero no solamente eso. Es confirmada por varios escritores no cristianos. El Talmud judío. El historiador judío Josefo. El historiador romano Cornelio Tácito que vivió años 55 y 117 después de Cristo. Además del samaritano en el siglo I, Talo. El escritor griego del siglo II, Luciano. Y uno más, Celso. Y ni las autoridades romanas, ni los dirigentes judíos alegaron que el cuerpo de Jesús estaba en la tumba. ¿Sabe qué hicieron? Se inventaron una historia diciendo que los discípulos habían ido y robado el cuerpo. ¿Cómo era posible esto? Sabiendo que a un soldado román que se durmiera o abandonara su posición la pena era la muerte. Y que iban a robar los discípulos que huyeron llenos de miedo cuando vieron a Jesús en la cruz iban a ir después a robar su cuerpo. Imposible. Entonces, esto pierde peso. La tumba vacía tiene tres ataques. Esta evidencia tiene tres formas de ataque. Una, que Jesús se desmayó. Entonces dicen que Jesús no murió en la cruz, sino que se desmayó por el cansancio y la pérdida de sangre. Luego despertó cuando estaba en la tumba, corrió la piedra, se escabulló de todos los soldados que lo estaban cuidando y se apareció y dijo es resucitado y todos creyeron. Número uno, los romanos sabían ejecutar bien la gente. Eran expertos en eso. Número dos, suponiendo que fuese así, ¿cómo crees que se levantó Jesús? Molido, débil, enfermo. Necesitaba atención médica. ¿Cómo iba a mover una piedra de ese peso? ¿Y cómo iba a presentarse con el cuerpo como lo estaba, débil, y decir vencí la muerte? Y todos iban a creer. Entonces esa evidencia se cae. Perdón, ese ataque a la evidencia se cae. Pierde peso. El otro ataque aquí a la tumba vacía es que no fue Jesús el que murió crucificado. De hecho, algunos musulmanes sugieren que fue Judas y por eso Jesús pudo aparecerse y decir miren, resucité. Pero vuelve y surge de nuevo el mismo problema. ¿Por qué la tumba está vacía? Si hay otro cuerpo, si hubiese sido Judas, ¿por qué no está ese cuerpo en la tumba vacía? El otro ataque a la tumba vacía es que Jesús fue asesinado, pero después confundieron a otra persona con Él, que quizás era un hermano gemelo o alguien muy parecido a Él, que se apareció a las personas. Pero sigue el mismo problema. La tumba vacía. Y además, la gente que conocía a Cristo no se iba a dar cuenta que no era Él. Ahora, una tumba vacía no era suficiente para generar la fe que la resurrección produjo en ellos. Necesitamos algo más. Y es la evidencia número tres. Encuentros con el Jesús resucitado. Los testigos oculares. El Nuevo Testamento relata que durante cuarenta días Jesús se apareció a más de quinientas personas. Hombres, mujeres, grupos, individuos, en casas, al aire libre, a plena luz del día. Primera de Corintios 5, Pablo relata esto. Versículo 5 al 8 dice Lo vio Pedro, luego los doce, más tarde lo vieron más de quinientos de sus seguidores. Pablo dijo, la mayoría de los cuales aún viven, algunos de ellos ya han muerto. ¿Cómo te apareces a quinientas personas y después vas a decir que entonces no ocurrió? ¿Cómo rebates el testimonio de más de quinientas personas? Y Pablo dice y algunos de ellos todavía viven. Si no me creen a mí, pregúntenle a ellos. Luego, versículo 7, lo vio Santiago que era su hermano y después lo vieron otra vez los apóstoles y por último, versículo 8, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, dijo Pablo. ¿Cuál es el ataque a esta evidencia? Usted puede encontrar estos ataques en internet. Dicen que eran alucinaciones y las alucinaciones no solo tienden a ocurrir a personas que están altamente afligidas y nerviosas, sino que normalmente ocurren en lugares muy concretos, especialmente en lugares que producen una alta nostalgia. Además, no suelen ocurrirle a dos o más personas al mismo tiempo. Mire, todas las apariciones de Jesús, cuando usted las lee en el Nuevo Testamento, tienen un componente físico. Jesús se apareció y habló con las personas. Caminó con ellas. ¿Recuerda el camino de Maús? Caminando y hablando con ellos. Comió con ellos. ¿Recuerda cuando vuelve por Pedro, ellos están pescando? Y cuando llegan, ¿quién les había preparado el desayuno? Jesús, pescado y pan. Y no solamente eso, permitió que uno de ellos, Tomás, lo tocara. Lo que impactó tanto la vida de Tomás, que historiadores dicen que Tomás murió en la India clavado por una lanza. Ahora, finalmente lo más importante, las apariciones tras la resurrección acaban cuando Jesús asciende al cielo sólo con la excepción de Hechos 9 en la conversión de Saulo. Si estas apariciones fueran alucinaciones o visiones, ¿por qué no continuaron? ¿Por qué solamente fueron por un tiempo específico? Entonces, podemos ver que la mayoría de los ataques a la evidencia de la resurrección de Cristo fracasan porque no tienen cómo explicar la tumba vacía o las apariciones tras la resurrección. Iglesia, adoramos a un Dios vivo que es real. Un aplauso para el Señor. Ahora, número cuatro y quizás la más importante, el impacto que tuvo en sus seguidores. Mire, después de abandonar a Jesús en la cruz, usted puede leer cómo estaban ellos. huyeron, lo dejaron solo, estaban llenos de temor. Tal vez usted y yo que conocemos toda la historia podamos decir, no, yo me hubiera quedado ahí, seguro hubiésemos salido también corriendo. Ahora, ¿cómo se convierten en los hombres más valientes? Con una confianza inquebrantable y eso hace que surja la iglesia y que crezca de una manera asombrosa, sorprendente y no solamente eso, todos terminan entregando su vida por él con un valor increíble. No hay otra forma de explicar esto de que vieron al Cristo resucitado. Mira, casi ningún historiador en la actualidad, en la actualidad niega las apariciones de Jesús resucitado. ¿Sabe por qué? Porque no encuentran otra manera de explicar la transformación radical de los discípulos. Pinchas lápides de un unito judío dijo, si los discípulos están totalmente decepcionados y a punto de hundirse en la desesperación debido a un razón tan real como la crucifixión, hizo falta otra razón igual de real para convertir a una banda de judíos desesperanzados y desalentados en la organización misionera con más confianza en la historia de la humanidad. Ah, pero se le apareció a los que lo conocían pues con razón. No, Jacobo era su hermano y no creía en él y lo que era una deshonra para un judío, para un rabino. y Pablo relata que Jacobo lo vio y creyó en él y escribió la carta, Jacobo es el mismo Santiago, escribió la carta de Santiago y no solamente eso, fue el líder de la iglesia en Jerusalén y murió apedreado por su hermano. Entregó la vida por él. Ahora, ¿quién relata esto? El apóstol Pablo y ¿quién más que Pablo puede decir esto? Alguien que consideraba el cristianismo como la más alta traición y quitaba su frustración persiguiéndolos y matándolos y de repente los deja tranquilos y no solo los deja tranquilos se une a ellos y se convierte en el principal defensor de la fe ¿por qué? Porque Pablo también vio al Cristo resucitado camino a Damasco con cartas para apresarlos y matarlos si fuera necesario a pleno sol del mediodía una luz brilló más que el sol de mediodía y lo tiró al piso y le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquel que persigue la iglesia persigue al Cristo mismo que murió por ella y Saulo responde ¿quién eres Señor? y él le dice yo soy Jesús a quien tú persigues y eso cambió la vida de Pablo y cambió la historia de la iglesia y cambió gran parte de la humanidad porque cuando el Cristo resucitado tú tienes un encuentro con Él cambia tu vida tu familia tu generación y todo a tu alrededor es imposible que alguien se encuentre con el Cristo vivo y siga siendo la misma persona imposible mi vida cambió cuando me encontré con Él el sufrimiento que causaba mi esposa el camino hacia donde iba sin sentido todo lo cambió un encuentro con Él no puedes seguir siendo la misma persona si has tenido un encuentro real con Jesús imposible imposible como Dios cambia a un asesino Pablo creía que hacía bien no podía comprender que ahora el solo hecho de creer en Jesús hacía que perdonara sus pecados pero el cambio fue tan radical que asombraba a todo el que veía a Pablo la resurrección iglesia simplemente confirma el grito de victoria en la cruz que dio Jesús con su último aliento Él dijo te telestai que significa consumado es no fue un susurro no fue que estaba ya a punto de expirar y dijo te telestai no Él gritó te telestai fue un grito de guerra de victoria consumado es todo lo que vine a hacer fue hecho y cuando resucitó de los muertos puso el precio pagado hemos sido perdonados tenemos vida eterna y como Cristo resucitó resucitaremos después de esta vida y somos libres de una vida vacía y sin sentido porque somos personas nuevas en Cristo la resurrección afecta todo en mi vida no solamente mi futuro la resurrección afecta radicalmente mi presente la forma en que trato a mi esposa en que trato a mis hijas la forma en que trato a los demás la forma en que enfrento la tentación la forma en que enfrento el sufrimiento el dolor la angustia la forma en que invierto mi tiempo la forma en que trabajo así sea en un ambiente secular la resurrección afecta todo ¿por qué? porque no solamente Cristo ha resucitado sino que nosotros resucitamos con Él es decir tenemos una nueva vida y en esa nueva vida Dios nos llama a vivir para la gloria de Él a hacer todo grande y pequeño para la gloria de Él Pablo dijo y todo lo que hagáis todo es grande o pequeño hacerlo para la gloria del Señor Nicolás Germán conocido como el hermano Lorenzo quien era un simple lavaplatos en la institución donde vivía dijo lavo los platos y recojo los papeles del piso para la gloria de Dios porque cuando lo hago lo estoy adorando a Él cada cosa que hacemos iglesia cada cosa que hacemos la resurrección es el mejor de los domingos pero tristemente muchos de nosotros todavía vivimos en el sábado y yo me incluyo hay momentos donde vivimos como si Cristo todavía estuviera colgado en la cruz y no hubiese resucitado vivimos en un sábado lleno de nostalgia y de tristeza sabemos que murió por nosotros sabemos que se entregó para perdonarnos sabemos que estamos vivos pero con todos los sueños muertos sabemos que tenemos que caminar pero no sabemos hacia dónde sin fe y sin esperanza porque parece que en todo momento Dios está guardando silencio eso es vivir en el sábado eso es vivir en la incertidumbre sin darnos cuenta de que Dios está trabajando más allá de que no lo podamos ver sin darnos cuenta que ese sábado Jesucristo le dio la paliza más grande que le andaba al diablo en toda su existencia aunque parezca que no está haciendo nada él está trabajando confía es tiempo de salir del sábado porque aunque el llanto dure toda la noche el gozo viene al amanecer David dijo hubiese yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes nuestra esperanza no es solo una esperanza futura es una esperanza presente hubiese yo desmayado si no creyere si no confiare que veré la bondad la bondad de mi Dios en esta tierra de los vivientes el domingo llegó las mujeres fueron a la tumba y la piedra estaba corrida la tumba estaba vacía los que hemos perdido un ser amado sabemos lo que significa volver a casa encontrar la vacía conocemos el dolor conocemos la ausencia pero en este caso la tumba estaba vacía era para mostrarles que el cumple sus promesas Jesús les había dicho que resucitaría pero todos lo habían olvidado ellos fueron a ver a un muerto ellos fueron a ungir a un muerto y olvidaron las promesas que Jesús les dijo que el se iba a levantar al tercer día y cuando cuando está el dolor cuando está la tristeza cuando está la angustia de las pérdidas nos nublan tanto que olvidamos las palabras y las promesas que Dios nos ha hecho y es tiempo de retomarlas entonces un ángel se aparece con vestiduras blancas conversa con ellas y les dice Marco 16, 7 ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos incluido a Pedro porque una mención especial a Pedro porque lo había abandonado lo había desechado pero Jesús no a él díganles que Jesús va delante de ustedes él va delante porque él va abriendo camino aún donde no lo hay allí lo verán dijo el ángel tal como les dije antes de morir tal como les dije lo habían olvidado recuerdas cuando en la resurrección de Lázaro Jesús le dice a Marta no te he dicho no te he dicho porque lo has olvidado Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios que te ha dicho Dios que hemos olvidado por el dolor y la angustia es tiempo de levantarnos porque Dios aún remueve piedras abre camino en el mar sana libera provee restaure él está vivo él es Dios Dios